RIPIO es tu puerta de entrada al mundo cripto. Con tu cuenta verificada, vamos a ver cómo depositar dinero por Mercado Pago. Hace clic en Depositar en el panel superior de tu cuenta. También podes hacerlo desde tu billetera. Elegí Mercado Pago e ingresá el monto que querés depositar. Revisá los montos del depósito y confirma la operación. No te olvides que el DNI de tu cuenta en RIPIO y en Mercado Pago tienen que ser el mismo. Acordate que siempre podés cancelar la operación y volver a empezar. Hace el depósito desde tu cuenta de Mercado Pago. ¡Listo! En minutos vas a tener tus pesos cargados en RIPIO. En el próximo video de Academia RIPIO vamos a ver cómo depositar saldo en tu cuenta con efectivo. Para aprender más de la mano de RIPIO, visita nuestro Launchpad ingresando a launchpad.ripio.com Y si te gusta nuestro canal, suscríbete y activá las notificaciones para enterarte de todas las novedades. Gracias. Gracias. Gracias.